hola amiguitos bienvenidos a mi cuenta de youtube a mi canal hoy en este vídeo que grabé hace unos cuantos días les muestro como mi amigo y su hermana decoran un pastel blanco así todo pero no va a ser cualquier decoración va a ser una decoración inspirada en obviamente en lady gaga con las galletas orio espero les guste y si no les gusta pues ni modo hay gustos para cualquiera bye y aquí estamos viendo cómo 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 se despedaza la galleta con todo y todo parece plastilina pero no importa es que se va a hacer que separa las las tapas para poner las alrededor del pastel las voy moliendo esto no Miguel las que dicen orio las voy moliendo no? todas dicen orio Miguel es poniendo las tapas y las 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 Mejor respetar así ¿Así o no? Así ya, ¿verdad? Mira, mira, mira Mira Ah, está bien bueno Ahí está, medio, cromática Y aquí corta una galleta Estúpido Ahora lo que se está haciendo es Decorar más el pastel Cromática Eso es el otro corazón La otra pasión pasa de acá Mira, exactamente Exactamente van a caer en los lados ¿Ah, sí? No Apenas Apenas nos alcanzó De ese rost Obviamente no, pero Pero queda bien con blanco Sabor a Oreo Se hizo de Oreo pero pues Comió con blanco Oiga A ver A ver De otro lado A ver Ahí se está quitando ¿En serio? Una reliquia Una reliquia ¿De los dos? Sí ¿Ya no? Sí Y ahora Ya Y ahora Ya Esto Está Estúpido Lo Estúpido Ahí se Y Lady Gaga aquí Voltealo que nos Copa ya para Digo voltealo Gíralo todo Ahí está Lady Gaga No, no, no ya Nomás una vez Y ahora sí te hablo bien Dije que aquí está el papel de Lady Gaga Tu presenta lo que es Hola, ¿verdad? ¡Waay! Gracias por ver el video.